Listo, vamos a defectos congénitos de pared, de pared abdominal, cambiamos de rubro, esto ya no es atrecia. Gastrosquisis y onfalocele. Muy poco preguntado en residentado, casi nada. Cualquier rato siempre puede venir como pregunta nueva para residentado. Casi nada ha sido preguntado de esto. En el gastrosquisis y el onfalocele la tripa está fuera, ¿no es cierto? Se sale. ¿Cuál es la diferencia? Vean a la izquierda, se diferencia en cuanto a dónde está el defecto, o sea, dónde está el hueco, qué lo ha causado, qué características tiene, qué asociaciones. Empecemos por el onfalocele. El onfalocele, su propio nombre lo dice, onfalo es ombligo, que está relacionado al ombligo, el cordón umbilical, ¿no es cierto? Cele, protrusión. Es una protrusión a nivel umbilical, o sea, la tripa se sale por el mismo ombligo. ¿Por qué? Está en la línea de abajo, porque la reducción fisiológica, ¿se acuerdan? El intestino se salía, se herniaba a 90 grados y tenía que retornar la reducción, no regresó completamente. Se salió, pero se quedó fuera. Si se quedó fuera, entonces se quedó fuera protegido por el amnios y por su peritoneo y quedó dentro del cordón umbilical, porque no retornó a la cavidad cuando debió retornar, ¿ok? Y el defecto está a nivel del mismo ombligo. Está claro entonces, ¿no es cierto? ¿Por qué es el onfalocele? Porque no retornó a la tripa cuando debió retornar en la reducción. En cambio, en la gastrosquisis, el problema, para empezar, no está en el ombligo, es para umbilical. ¿Qué significa la palabra para? Para al costado, a un lado del ombliguito, para umbilical y específicamente del lado derecho. Y aquí el problema no es de herniación reducción, sino es un problema vascular. ¿Me explico? Durante el desarrollo fetal, la pared abdominal, todavía los vasos epigástricos, estamos hablando de pared, los vasos epigástricos superior, inferior, que dijimos que irriga la pared, ¿no es cierto? Todavía no están muy desarrollados. Entonces, la nutrición, la oxigenación, la perfusión de la pared, está a cargo de las arterias vitelinas, que después se van a atrofiar. Las arterias vitelinas, hay una derecha y hay una izquierda, las arterias vitelinas se encargan de irrigar toda esa zona de la pared. La primera que se atrofia es la arteria vitelina derecha. A veces se atrofia mucho antes de tiempo, cuando todavía no se ha desarrollado la pared. ¿Y qué pasa si no se desarrolla la pared completamente? Hace isquemia, intraútero, por supuesto, y esto genera un hueco, porque no se desarrolla, ¿no es cierto? No se desarrolla una parte de la pared y ahí nace el defecto. Por ese defecto, por eso es paraumbilical del lado derecho, porque fue la arteria vitelina la que se atrofió, se obliteró, degeneró, lo que sea, por ahí se sale la tripa. Por ahí se salen los intestinos y listo. Por eso el bebé nace con la tripa hacia afuera, como la imagen, como la imagen de la izquierda. Todo esto. El problema sería sencillo si es que simplemente la tripa se salió, ustedes a la hora de operarlo regresan a su lugar y cierran el hueco. El problema no es tan sencillo como que se sale la tripa como que se visera. Acá hay dos situaciones en la gastrosquisis. Primero, que al no tener una cobertura, una protección como si lo tenía el onfalocele, la tripa está bien protegida, ¿no? El onfalocele. En la gastrosquisis no. Entonces, esos intestinos están en contacto con el líquido amniótico y el líquido amniótico es muy irritante para la pared intestinal, para la acerosa. Y no sé si la foto les permite ver por la luz o algo, pero los intestinos están bien irritados. Toda la gestación, ese intestino sufrió inflamación por el contacto con el líquido amniótico. Debe haberle dolido al bebé. Durante por lo menos las últimas semanas de gestación. Al menos un dolor simpático. Es muy irritante. La acerosa nace muy dañada y muchas veces los intestinos están muy lastimados que veas que hay que cortarlos. Ese es un problema. El contacto del intestino con el líquido amniótico. ¿Y cuál es el otro problema? El otro problema está acá. Que, miren, ese hueco quedó abierto porque la arteria vitelina se atrofió, ¿no es cierto? No se desarrolló esa parte de la pared. Se salió la tripa. El tema es que la tripa no regresa. No regresa. Y el hueco, en algún momento, cuando los vasos epigástricos ya dicen, ahora sí, a trabajar, vamos a irrigar la pared. Empiezan a irrigar y el hueco se va cerrando, 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 cerrando. ¿Y qué le hace a la tripa que se salió? Lo estrangula. Por lo menos lo encarcera, ¿no es cierto? Y a veces lo estrangula tanto que lo necrosó. Y el bebé nace con su metro de intestino negro, necrosado. Solamente para cortar y sacarlo. Entonces, el problema de la gastrofisis es justamente eso. La posibilidad de que el intestino se pierda, por diferentes razones. Entonces, si está claro cómo evoluciona cada uno de ellos, el cuadrito de diferencias es muy sencillo. El defecto de la gastrofisis es para umbilical derecho. De la onfalocele es umbilical, por el ombligo. La causa de la gastrofisis es vascular, alteración de la arteria vitelina. El de la onfalocele es que no se reduce adecuadamente. En la gastrofisis el intestino está descubierto y el onfalocele está cubierto. ¿De qué? De amnios de peritoneo. Hasta ahí. Si les preguntaran esto, lo más seguro es que les pregunten por el dónde está el defecto y qué características tienen los intestinos. Lo más casi seguro que les pudieran preguntar si viniera el tema. Diferencia entre gastrofisis y falocele. Ahora, las asociaciones. En el caso de la gastrofisis, testículo no descendido. Se entiende, ¿no? Porque si el huevito estaba en el abdomen y toda la tripa se salió, pues se salió con todo y huevito, ¿no? El testiculito no va a descender, ya no va a descender por el canal inguinal, no va a llegar a los escrotos. Entonces, usualmente si es varoncito no van a encontrar los escrotos en los testículos, no van a encontrar los testículos en los escrotos, perdón, sino más bien hasta van a encontrar en medio de la tripa sus testiculitos, por ahí salidos también. Se asocia a atresias intestinales y tiene que ver con el cierre de la pared, ¿no? La pared del hueco cuando se fue cerrando fue estrangulando y generando una atresia del intestino. Está mal rotado porque la tripa se salió sin ningún orden, sin ninguna dirección y suele ser causa de intestino corto porque a veces todo está necrosado y hay que resecarlo. Entonces, son asociaciones bastante comunes de la gastrosquisis. El onfalocele tampoco es que sea tan benigno. El onfalocele se asocia a trisomía 21, síndrome de Down, a cardiopatías unas más severas que otras. Síndrome de Bedwick-Wiedemann. ¿Qué cosa es eso? Síndrome de Bedwick-Wiedemann, por ahí que lo comentan en neonato o endocrino. El síndrome de Bedwick-Wiedemann es todo un complejo, ¿no? Tiene unas fases características, por ahí unos surquitos detrás de la oreja. Seguramente en neonato lo van a comentar. Pero en general, la parte más importante de Bedwick-Wiedemann es que el bebé tiene onfalocele e hipoglicemia persistente. El bebé hace hipoglicemia, 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 que a veces ni con corticoides lo pueden manejar. Hipoglicemia persistente. A veces muere por la hipoglicemia. Tienen que darles perfusiones de glucosa, velocidades de infusión de glucosa, VIG, es bastante altos. La pentalogía de Cantrell es otra asociación que es incompatible con la vida. En la pentalogía de Cantrell el bebé tiene hueco por todos lados. En la pentalogía de Cantrell, le pongo 5C porque es 5 de penta, C de Cantrell, hay cinco cosas. Nunca lo han preguntado, pero conózcanlo por si acaso, no es difícil. Para empezar, un falocele, ¿no? Ya, de ahí viene. Tiene hueco en el diafragma, hernia diafragmática. Tiene un defecto, un hueco en el esternón. El esternón está abierto en dos. El tórax tiene un hueco adelante, así como a lo Ironman, con su huequito por delante. Se llama hendidura o defecto external. Hendidura external le voy a poner. El esternón está abierto. El pericardio está abierto. Hendidura o defecto pericárdico. Y al estar abierto el pericardio, el corazón está fuera de su lugar. Ectopia cordis. Muchas veces el bebé nace con el corazón hacia afuera. ¿Ok? Hueco en la pared abdominal, hueco en el esternón, hueco en el diafragma, hueco en el pericardio. Todo está salido. El bebé nace, respira unos segundos y muere. Es totalmente incompatible con la vida. Y de ahí que el onfalocele tenga alta mortalidad. No por el defecto de la tripa, sino por sus asociaciones sindrómicas en realidad. Mal pronóstico. De hecho, hoy en día el onfalocele tiene peor pronóstico que la misma gastrosquisis. Bien. De esto entonces, chicos, el defecto y las características es lo básico que no deben olvidar jamás. Ya está. Esto con los defectos de pared. Y NEC, enterocolitis necrotizante. NEC es un... ¿Qué es NEC? Enterocolitis necrotizante o simplemente NS, NEC, que es de las siglas en inglés. ¿Qué es? Ahí está su definición. Es un trastorno de necrosis isquémica de la mucosa intestinal. Es lo primero que tienen que tener claro. ¿Qué cosa se necrosa? La mucosa del intestino. ¿Ya? No se necrosa... Bueno, termina necrosándose toda la pared intestinal, pero todo empieza con la mucosita, que se necrosa. Y suele afectar al ilion distal y al colon proximal. Si hablamos de ilion distal y colon proximal, ¿de qué estamos hablando? De válvula iliosecal. Alrededor de la valvulita. Del lado del ilion y del lado del colon. ¿Ok? Esa es la zona más, más necrosada. Tiene que ver con la fragilidad de su irrigación, más o menos. Algo parecido a la del arco de Riolano en los bebés. Ya. Ahora, este cuadrito de la derecha prácticamente resume toda la fisiopatología y está bastante sencillo. Simplemente acordémonos de algo, antes de ver el esquemita. Normalmente, en un intestino de un bebé normal, normal me refiero a término que no haya tenido asfixia ni nada, su epitelio, la mucosa de su intestino está formado por sus enterocitos bastante maduros, en su configuración correcta, con sus vellosidades y todo, que cuando entra la leche, el alimento empieza a proliferar las bacterias, empieza a fermentar y absorbe. Es un epitelio maduro. Debajo de la mucosa está la submucosa y debajo viene la capa circular interna y longitudinal externa, ¿no es cierto?, del intestino. Digamos que eso es un intestino maduro. ¿Qué pasa en los bebés prematuros? Que es la causa base, o sea, uno de los principales factores de riesgo. En los bebés prematuros, para empezar que los enterocitos no están adecuadamente desarrollados. Están así medio inmaduros, deformes, con espacio entre ellos, no están muy unidos. Digámoslo así. Un bebé de 28 semanas. Hay inmadurez tisular, hay inmadurez de su sistema cardiorespiratorio. El bebé, sus intestinos están mal y encima no tiene buena perfusión sanguínea porque no hay buen gasto cardíaco, porque tiene su membrana yalina, porque con las justas mantiene su presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un bebé que tiene enterocitos inmaduros, epitelio inmaduro, problemas en la perfusión, probablemente a esto se asocia asfixia perinatal, retardo en el crecimiento, etcétera, 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 y encima le dan leche, le dan leche. ¿Qué pasa? Al entrar la leche, empieza a proliferar los gérmenes, la microbiota, a fermentar, y esos gérmenes entran, penetran entre los enterocitos que no estaban maduros e invaden la zona submucosa, invaden la zona submucosa y generan inflamación. Encima, no hay buena perfusión sanguínea, no le llega sangre adecuadamente porque está inmaduro, porque tiene membrana yalina y porque etcétera, empieza a haber isquemia, necrosis, empiezan en la zona submucosa, mucosa y luego va penetrando hacia la capa muscular. ¿Estamos más o menos? En la evolución. Ahora, estas bacterias, que pueden ser bacterias en general gram-negativas, anaerobias, todo, respiran. Incluso sin ser anaerobias, son aerobias pueden ser, respiran. ¿Y a dónde va el gas? El gas se queda en vesículas dentro de la pared intestinal. Ese gas que se forma dentro de la pared es lo que se conoce como neumatosis intestinal. ¿De dónde proviene la neumatosis, el aire en la pared intestinal de la respiración de las bacterias, de la propia microbiota, de la flora intestinal? Ya, este esquema, este esquemita se resume, se explica todo completamente acá. El evento inicial que está arriba de azul corresponde a un daño a la mucosa intestinal, a la mucosa en este caso del intestino delgado, el distal o el colon proximal, ¿no? Este daño a la mucosa está favorecido por los factores de riesgo que están arriba. La madre de todos es la prematuridad, es el principal factor de riesgo. Se asocia a un deficiente estado inmunitario del bebé que le favorece a las infecciones. Enzima, de repente, le dieron, este, empezaron a darle ranitidina, ¿no? A los debitos. Hay tendencia a usar en unos lados, los neonatos suelen darle porque, bueno, por la hiperproducción de gastrina, etcétera, por el estrés del bebé, y bueno, cuando le reducen la acidez del estómago, disminuyen su barrera natural contra la traslocación bacteriana y se infecta con más probabilidad. Bueno, N factores, su inmunidad y todo hace que se infecte con más probabilidad. Tiene inestabilidad circulatoria y encima le dan leche, ¿no? La nutrición enteral favorece a la colonización bacteriana, ¿no es cierto? En un bebé prematuro. Y encima esa leche que le dieron fue gloria, alimentación hipertónica, ¿no es cierto? Alimentación hipertónica, hiperosmolar, o sea, fórmulas maternizadas que está proscrito en los bebés con NEC, por más que la lata venga, pues, gold, oro, diamante, este, no sé, una leche, una súper leche, no, todas están proscritas, todas son, tienen alta osmolaridad y son hipertónicas, entonces esto daña más la mucosa. Bien, ya han preguntado por prematuridad, te han preguntado por nutrición enteral como factores de riesgo, pero en general son estos de acá. Eso genera el daño a la mucosa, ese daño a la mucosa evoluciona desde una congestión inicial, se dematiza la mucosa y termina necrosando, siguiendo la misma evolución de toda inflamación de tejidos, ¿no? Que hemos visto desde apendicitis. Eso genera inflamación, mediadores vasculares, traslocación bacteriana, el daño a la mucosa hace que no haya buena absorción de nutrientes, si es que le están dando leche. Si no hay buena absorción, el intestino hace éstasis, el peristaltismo se detiene, hay como una reacción propia del intestino para poder absorber un poco más. Al haber éstasis hay más proliferación bacteriana y al haber proliferación bacteriana, ellas respiran, produce gas y la producción de gas lleva al signo clásico que es la neumatosis. Este cuadrito es el mismo cuadrito de up to date, solamente que traducidito. Es el mismo para la fisiopatología de la enterocolitis necrotizante. Es exactamente lo mismo. Y la neumatosis, que es el gas que se forma en la pared, a veces esas bolitas terminan reventándose, dañando la pared del intestino y generando perforación. Y de la perforación viene la peritonitis, la fibrosis, la formación de bridas, adherencias como complicación tardía, etc. Entonces, está claro más o menos, ¿no? ¿Dónde empieza todo? En el daño a la mucosa por esos factores de riesgo de arriba. Y a dónde llega? A la neumatosis. En el momento que hay neumatosis, ya está definido el cuadro del NECA. Pasando por toda esta fisiopatología. ¿Ok? Listo. Lo revisan, pero el concepto es ese. Aprenden los factores de riesgo y cuál es su clínica característica. Neumatosis. Ahora, este cuadrito muestra la clasificación del NECA, de la enterocolitis encrotizante. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. No es nada difícil, ¿eh? Vamos a reducirlo así todo a una palabra para cada uno. ¿Ok? El 1A y el 1B se refiere a la sospecha de NECA. Simplemente están sospechando. El 2A y el 2B son diagnósticos definidos. O sea, ya están seguros que es NECA. Están seguros. Me adelanto un poquito. Vean bien a la derecha qué está resaltado. Neumatosis intestinal. ¿Qué cosa les define el diagnóstico de NECA? La neumatosis. La diferencia entre 2A y 2B, básicamente que el 2A tiene una enfermedad leve y el 2A, perdón, es leve y el 2B es una enfermedad definida pero moderada. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Y el 3, 3A, 3B son avanzados, complicados. En el 3A hablamos de una enfermedad grave, severa, y en el 3B que ya está perforado. Ahorita vamos a hablar de cada uno. Bien, empecemos por el 1A, 1B. ¿Por qué sospecharían de NECA? Primero que el paciente tiene factores de riesgo, ¿no? Es un prematuro. Es un prematuro o que ha tenido asfixia perinatal, retardo en el crecimiento intrauterino, algo que genera inestabilidad en la temperatura. Temperatura, o sea, no regula la temperatura como cualquier prematuro, hace apnea como cualquier prematuro, hace bradicardia como cualquier prematuro y hace el etálogo como cualquier prematuro. Hasta ahí todo es inespecífico. Incluso en el 1B abajo ven igual, igual se refiere a lo mismo que lo anterior, ni para tener que memorizar eso. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa rara que vean al bebé prematuro puede ser NECA, sospechan. En los signos abdominales eso se les va a dar un poquito más de información. Hay retención gástrica, hay distensión abdominal, vómitos, hasta ahí puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier obstrucción, un ileomeconia, las cosas más benignas pueden ser. Pero este datito sí no debería haber. Heces hemopositivas, sangre en las heces. No tendría por qué haber sangre en las heces a menos que se esté quizá inflamando la mucosa, ¿no es cierto? Pero ojo, en este 1A las heces, la sangre es microscópica, solo lo ven con Tbenon, Tbenon positivo, porque si la sangre ya es macroscópica se convierte en 1B. Entonces, ¿qué es lo que define la posibilidad de sospecha de un NEC? Factores de riesgo, probablemente prematuridad, síntomas gastrointestinales inespecíficos, sangre en heces. Si es microscópico 1A, si es macroscópico 1B. La radiografía tampoco les va a decir nada. La radiografía, vean, normal, puede haber dilatación intestinal, un ileo leve, cualquier cosa. Tiene gases el bebé. Hasta eso puede ser. Y el 1B tampoco dice nada, igual. Entonces, 1A, Tbenon positivo, 1B, S es con sangre macroscópica. Ya ven, visualizan los rasgos de sangre. ¿Ok? Y el resto es bastante inespecífico. Con eso sospechan de NEC. ¿Está bien, no? ¿Sí? Sí, sí, sí. El 2, el 2 que tiene ya diagnóstico definido, si tiene signos, en los signos sistémicos vean igual en el 2A, o sea, no cambia nada. En cambio, en el 2B ya hay compromiso, cuando hay enfermedad moderada, hay acidosis metabólica, o sea, el bebé ya está entrando algo como en sepsis, hay trombocitopenia, hay caída de las plaquetas. Ya tiene otras manifestaciones sistémicas. Vean que en los signos abdominales tampoco dice mucho. En el 2A puede haber ausencia de borborismos, puede o no haber dolor. No está bien definido el dolor. En el 2B, dice ya, ahora sí, ausencia de ruidos intestinales, dolor definido, puede haber incluso celulitis o palpación de una masita en la zona afectada. Sigue siendo más o menos inespecífico, ¿no? ¿Qué cosa les da la característica de 2? La neumatosis. Con neumatosis ya dicen 2A. Y si es que además de la neumatosis hay acitis, o sea, líquido libre en la cavidad, eso es un 2B. ¿Estamos? Listo. Con eso, diagnostican. ¿Y cuándo dicen que es avanzado? ¿Grado 3? Vean en el 3A, enfermedad grave. Dice igual, pero ya se agrega compromiso severo del paciente. Hipotensión, apnea severa, acidosis metabólica, CID, neutropenia, o sea, ya más feo, ¿no? Además puede haber distensión, signos de peritonitis, marcado dolor abdominal. Y en el 2B, en el 3B, perdón, cuando ya está perforado. Igual que 3A, igual que 3A, ¿qué cosa le da la definición de perforación? Neumoperito. Entonces, si esto lo tienen que resumir, porque memorizar todo eso puede que sea pesado, veamos más o menos. Todo es un paciente con factores de riesgo definitivamente. Prematuro, con asfixia, que está recibiendo nutrición enteral, etcétera, 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 que ya hemos visto. El 1A, ¿qué cosa tiene como característico? Tebenón positivo, con todos los síntomas inespecíficos. El 1B, ¿qué cosa tiene? Sangre macroscópica, con todo el resto de síntomas inespecíficos. El 2A, ¿qué cosa tiene? El 2A es enfermedad leve, ojo, pero ya es definida. Tiene neumatosis. No solo neumatosis, además de la neumatosis, podría haber gas portal. Gas en la vena, en todo el sistema portal, en el hígado. Asterisco ahí con gas portal. Podría, no necesariamente está ahí. En el 2B, que es enfermedad moderada, ¿qué cosa hay? Asitis, pero además de la asitis, se agrega trombocitopenia. Ahí bajan las plaquetas. Ese es el momento en el que van a haber caídas, caída de las plaquetas. Y además, asitis, además de la neumatosis y demás. En el 3A, enfermedad severa. ¿Qué cosa se agrega ahí? Signos de peritonitis. Paciente en mal estado, en mal estado eso hemos visto neutropenia, CID, shock, etcétera, etcétera. Paciente hasta las patas. Y peritonitis. Peritonitis. Y en el 3B, en el 3B, es perforación. Neumo, peritoneo. Va a ser más fácil si se acuerdan así, palabra clave para cada uno de ellos. Listo. Sospecha, sangre. Diagnóstico definido, radiografía positiva. Y enfermedad avanzada, peritonitis, perforación. O mal estado del paciente. ¿Ok? Ya para reducir todo. Muy bien, si tienen clara la clasificación, entonces, el diagnóstico es básicamente radiológico, como hemos visto, ¿no? El estudio que tienen que pedir siempre en el diagnóstico es una radiografía. La radiografía de los bebés es como la primera que ven a la izquierda. No es simplemente de abdomen. Es tóraco abdominal. Difícilmente, la imagen del costado, la segunda, se ve solo el abdomen, pero es porque está cortada. La radiografía completa abarca desde el cuello hasta la zona pélvica. Tóraco abdominal. En un bebé difícilmente van a poder apuntar solo al abdomen. Lo usual es tóraco abdominal y siempre frontal y lateral. O ántero posterior y lateral de perfil, ¿no? Las dos incidencias. ¿Qué hallazgos van a encontrar típicos en el neck? Lo que ya hemos comentado, ¿no? De flechita azul o celeste, está mostrando, ¿qué cosa? La neumatosis. La neumatosis intestinal. Hay aire en la pared intestinal. La flechita rosada o blanca, creo que es la de arriba. Está mostrando el hígado, que si lo notan, tiene una trama con muchas rayitas negras, ¿no? Eso es el aire en los espacios portales. Aire en toda la ramificación de la vena porta. Eso es gas portal. Es el mismo aire de la neumatosis que por vía mesentérica se metió al hígado, ¿no? Y la flechita amarilla está mostrando un signo radiológico que a veces no se encuentra, que es el asa sentinela. ¿Qué cosa es el asa sentinela? Es una cita que se ve así como acá dilatadito, una burbujita, pero para que se llame asa sentinela tienen que encontrarlo en diferentes radiografías. Toma una radiografía ahorita, ven una cita dilatada. Toma una radiografía una hora después, ven la misma imagen en el mismo lugar. Toma una radiografía cuatro horas después, estoy poniendo tiempos al azar, ¿eh? Y en todas las radiografías ven la misma imagen, la misma burbujita. Todo lo demás puede cambiar, pero si esa burbujita se mantiene, ese es un asa sentinela, de ahí el nombre de sentinela, porque les va a orientar que al costadito de ese asa, o muy relacionado a ese asa, hay un proceso inflamatorio. Es un hallazgo raro. Lo común es neumatosis con gas portal, ¿ok? Listo. Y por supuesto, si encuentran la imagen de la flecha roja del costado, eso es un neumoperitoneo, eso es un estadío 3, 3B, ¿no es cierto? Neumoperitoneo, perforación es 3B. Esta radiografía es de un 3B. Podrían poner el caso clínico y se presenta la siguiente radiografía. ¿Cuál es el estadío? Sería una pregunta simpática de examen con imágenes incluso. 3B. El de la izquierda, este de la izquierda sería ¿qué estadío? 2, ¿no es cierto? No sabemos si 2A o 2B, ya van a tener que con la clínica ver cómo está el paciente. Si se agrega caída de plaquetas y esto, seguramente va a ser este 2B. Listo. El tratamiento del NEC es esencialmente, como dice ahí, número 1, manejo médico. El problema del NEC es el manejo de la prematuridad, soporte, soporte médico para mejorar la perfusión, manejar la asfixia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tratamiento debe iniciar desde que hay sospecha, o sea, desde el estadío 1A. Incluso si no han definido el diagnóstico, ya debe tratarse. Manejo de la prematuridad, antibiótico, terapia empírica desde el inicio, mucho antes de hacer cualquier cultivo o demás, con los esquemas terapéuticos que lo que el manejo de sepsis neonatal se puede hacer. Es el mismo, las combinaciones a veces de aminoglucócidos con metronidazol, pueden pasar por carbapenel. Es el mismo manejo de sepsis neonatal que ya lo van a ver en su capítulo clínico. O sea, en general, antibióticos, manejo de la prematuridad, monitoreo de laboratorio, radiológico, inespecífico, ¿no? Manejo médico. El tema y la eterna pregunta es, ¿cuándo se opera? ¿Cuándo se opta por el manejo quirúrgico? Y esa es la eterna bronca entre el pediatra y los cirujanos, ¿no? El pediatra, opéralo, no, no lo opero, opéralo, no lo opero. Y al medio está el anestesiólogo que tiene que dar anestesia un bebé de un kilo, ¿no es cierto? Y a mí, ¿quién me pregunta? Dice el anestesiólogo. El, ¿cuándo se opera un bebé con NEC? Antes de, bueno, ya están leyendo ahí, pero lo que deben tener como concepto de la cirugía del NEC es lo siguiente. Digamos que tienen un intestino así, el ilión, con su irrigación, su mesenterio, inmaduro, ¿no? Que ha hecho zonas de necrosis. Necrosis acá, necrosis acá, porque así es, ¿ah? Hacen necrosis en diferentes lados, ¿ok? Y entran a operar. Ya, yo lo opero, yo lo voy a curar. Entran a operar y encuentran esto, y encuentran zonas de isquemia, necrosis. ¿Qué hacen? Solo por el hecho de haberlo metido a hacer las operaciones y anestesiar a este bebé, que ya tiene inmadurez pulmonar, que ya tiene inmadurez diafragmática, inmadurez de todo, y le meten un midazolam para, plum, plancharlo y sedarlo, para la anestesia general, más su ketamina y lo que le vayan a medir, su refentanilo y todo, este bebé hace más caída del gasto cardíaco. Si de por sí ya había una mala perfusión del intestino, al anestesiar lo que consiguen, peor perfusión. Si antes de operarlo estaba así, solo por meterlo a sala de operaciones, la necrosis se hace grande, extensa. Solo por el hecho de haberlo metido a sala de operaciones. Ahora, si digamos que ya pues tuvieron suerte y aguantó la anestesia, ¿qué hacen acá? Probablemente vayan a tener que cortar, resecar los segmentos que están dañados. No es que van a ser un solo corte, no, pero ¿para qué va a ser tanto corte? Mejor corto acá y corto acá. Lo dejan sin intestino al bebé. Entonces tienen que ser cada centímetro de intestino en el bebé vale oro, porque es un prematuro. Su intestino mide ni siquiera un metro, probablemente mide 60 centímetros, 50 centímetros. Es chiquitito el intestino del bebé prematuro. Con cada cortecito ya le volaron 5 centímetros. Un corte acá, un corte acá, un corte acá, se llevaron su intestino. Quizá tenían que hacerlo. Después deciden de repente anastomosarlo. Entonces creen que en ese paciente sin perfusión, con trastornos cardiorrespiratorios, ¿su anastomosis va a funcionar? No. Todas sus anastomosis van a volar y al día siguiente tienen que volver a operarlo o a seguir cortando. No, pues entonces lo ostomizo. Háganle todas las ostomías para una coladera va a aparecer. Un colador, ¿cierto? Un corte huequito. No se puede operar un paciente con NEC. Bueno, se puede operar, pero debe ser una decisión muy, muy bien tomada. ¿Ok? Porque en su afán de operarlo para salvarle, mejorar su estado, van a terminar perdiendo todo el intestino y ese bebé va a morir. Entonces, cuando se opera la indicación absoluta, ahí el subtítulo se ha caído, pero forma parte de las indicaciones absolutas, ¿ya? Es cuando está perforado, cuando tiene deterioro clínico severo, cuando tiene neumoperitoneo. Deterioro clínico severo, ¿qué cosa era? 3A, ¿no es cierto? Perforación neumoperitoneo, ¿qué cosa es? 3B. O sea, ¿cuándo tiene indicación absoluta de operarse sí o sí? En estadio 3, en enfermedad avanzada, perforado, paciente con mal estado general. Bueno, mal estado general siempre que pueda tolerar una cirugía, ¿no? Porque si está ya tan mal que ni la cirugía puede tolerar, ya pues, pocas cosas se pueden hacer. Este término que dice paracentesis positiva es una alternativa porque cuando encuentran líquido libre, algunos tienden a, hay un, hay este, tendencia a punzarlo, hacer paracentesis para estudiar el líquido. Bueno, pues el líquido van a mandarlo a estudiar, ¿no? Y si tiene síntomas, van a para diferenciarse de su exudado, trasudado y demás. Pero la cosa es que si su líquido tiene componente inflamatorio intestinal y demás, es que está perforado. Cuérense básicamente esto, la indicación absoluta para operar un NEC es 3A, 3B. Porque, porque podrían decir, pero ¿por qué espero a tanto si cuando estoy en estadio 2, con diagnóstico ya seguro, por qué no lo opero en estadio 2? Por lo que les acabo de explicar. ¿Verdad? Un estadio 2, por operar un estadio 2, lo pueden convertir en un estadio 3, en su intento de hacerle bien. Entonces, ahí está el tema. Por eso el estadio 2 es indicación relativa y casi nunca debe operarse. Cuando hay flogosis de la pared abdominal, asa sentinela, masa abdominal dolorosa, gas en vena porta, etcétera. Son indicaciones relativas. Tienen que considerar incluso no operar y agotar hasta el final el tratamiento médico. Ya, pues cuando no se puede, caballero va a entrar a la sala. Está claro ese concepto, ¿verdad? Se opera solamente el estadio 3, perforado o con deterioro clínico severo. Ahora, ¿qué opciones quirúrgicas tienen? Y esto ya es medio complejo. Los dos puntitos que están ahí abajo, ¿no? Tienen la opción de laparotomizarle, abrirle el abdomen. Ahí sí va a ser complicado hacer una laparoscopía, ¿no? Por más tendencia a la poca invasividad que haya, si ustedes hacen neumoperitoneo, le llenan de gas el abdomen del bebé, su pobre diafragma que con las justas ventila, lo van a empujar y no va a morir en plena sala. Aquí sí no se hace la laparoscopía en NECA. Idealmente la parotomía, se le abre el abdomen, si es que ya están entrando a operar, ¿eh? Estadio 3, con resección más anastomosis, idealmente, o colostomía, pero hacen resección del intestino. Aquí está la imagen que espero se entienda un poquito. El colon con su apéndice notan, con su ilión, el resto del intestino arriba. Ese es el segmento que están cortando, notan la imagen, ¿no? Negro todavía está por las zonas de necrosis y todo, resecan. Incluso en esta imagen, quien hizo este dibujo ha hecho algo. A los extremos que le ha hecho, lo amarró. Sutura arriba, una cierre arriba, cierre abajo. Incluso una opción es dejarlo al bebé también con sus dos extremos cerrados, como si fuera un harman, pero por los dos lados. Cerrado y cerrado. ¿Y por dónde sale el meconio? No va a salir por ningún lado, se le reopera a los dos, tres días para ver cómo va. Un second look se llama. Un second look, una segunda ojeada. Ya, eso no importa, no viene al caso si lo miran antes o después. El asunto es que tienen que resecar en la cirugía el intestino dañado, ¿no? Si ya lo entran a operar, es a cortar. Ahora, lo ideal es cortar la mínima cantidad posible para preservar la mayor longitud de intestino. Si no lo pueden operar, vean cuál es la alternativa a la cirugía. La alternativa a la cirugía es el drenaje laminar. ¿Cuándo se hace? Cuando el bebé está en muy mal estado, está en bafo, en ventilación de alta frecuencia oscilatoria, está en su incubador. No lo pueden ni siquiera sacar de la incubadora, menos llevar a una sala de operaciones. Entonces, cuando el bebito está hasta las patas, en mal estado y pesa muy poquito. Menos de kilo y medio que no va a tolerar probablemente la anestesia. Algunos dicen un kilo, pero en general se refiere a los bebés de muy bajo peso. ¿Ya? ¿Qué se le hace? La tercera imagen. En su propia incubadora, con un poquito de anestesia local, un drencito para que salga el aire líquido de la peritonitis. ¿Ok? Entonces, si es que ya se decide operar, se hace la parotomía con resección. Si es que tiene condiciones de entrar a la sala de operaciones y pesa más de kilo y medio. O, en todo caso, simplemente un drenaje en su incubadora, si es que es muy chiquito. O está hasta las patas. ¿Ya? Listo. Eso con NEC, chicos. Conclusión de NEC. Los factores de riesgo. La clínica característica que es la neumatosis. La clasificación, que lo podrían resumir en las pocas palabras que hemos puesto acá, que es lo que vamos a ver en la segunda vuelta, ¿no? Las palabras puntuales nada más. El diagnóstico y cuándo se opera. Estadíos avanzados. ¿Está bien? No. Gracias por ver el video.